Yaqui, yaqui yo esta, yaqui Yaqui yo se ve esta, yaqui tú, ya la ta Yaqui, yaqui, yaqui Leo Yaqui tú, se tú, yaqui Yaqui, no fe, no fe, no fe, no fe, no fe, no fe, no fe Uy,ofeta, no fe, no fe, no fe, no fe Yaqui yaqui, yaqui que ya me vamos a dar así Jacky, Jacky cierra. Jacky, Jacky. Jacky, no, no me voy. Yo me voy. Jacky no apague. Jacky. Jacky, Jacky, Jacky. Jacky, 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 Jacky. yaqui 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 ¡Gracias!